Bueno y con el nombre de Fashion Films RD 2016 se estará llevando a cabo en el país la primera muestra de cine de moda aquí en República Dominicana y para hablarnos de ella nos acompaña hoy Janeris Michelle, bienvenida Janeris, nosotros estamos aquí muy emocionadas con toda la información que nos ha estado dando. Yo me alegro que les parezca tan interesante porque eso es lo que queremos, estamos planeando lo que es la primera muestra de cine de moda de la República Dominicana como tú bien dijiste con el nombre de Fashion Films RD y es una muestra de cine en la que estaremos exhibiendo proyecciones no solamente largometrajes sino también cortometrajes relacionados con el mundo de la moda. No tiene, bueno no sé, ¿existe algún documental que tenga que ver con moda Janeris? Existen muchísimos, muchos, sobre todo sobre la vida de personajes emblemáticos en el mundo de la moda. Esto es una tendencia que va en ascenso, vemos que recién se lanzó la película de Coco Chanel, no hace mucho, hay películas sobre Yves Saint Laurent, tenemos una película sobre Yves Saint Laurent. Sí, tenemos una que estaremos proyectando que es sobre la vida de Iris Apfel, la icónica fashionista neoyorquina que no es diseñadora de moda pero se ha convertido en un punto de referencia para mucha gente. Es de la señora mayor. Sí, sí, es una señora que tiene más de 90 años y siempre se ha caracterizado por su estilo porque ella dice yo me he visto para mí. Es como el caso de la señora, la condesa era la española, la señora... La condesa de Alba. Sí, que también andaba ella, wow, y tenía unos 20 pico de años. Janeris, ¿de dónde nace la idea de hacer esta primera muestra de cine de moda? Mira, estamos trabajando yo y una amiga, ella es diseñadora, su nombre es Sofía Montes, de hecho la idea es de ella, hace unos 3 años ella tenía esa idea que la pensaba hacer en el marco de otra institución, de otro tipo de evento, pero no se dio. Bueno, entonces el año pasado se tuvo la oportunidad de conocer a Ibet Marichal de DG Cine y conversando con ella, explicándole la iniciativa, Ibet le dijo, mira, pues vamos a hacer esto ya de una vez en la Cinemateca, nos puso en contacto con Fiora, que es la directora de la Cinemateca y le dimos para ella. Perfecto, ustedes daban de la mano entonces con DG Cine. Sí, estamos trabajando con DG Cine y con la Cinemateca Dominicana, quienes nos han dado un apoyo grandísimo y todas las proyecciones se harán ahí, totalmente gratuitas, gracias a este apoyo. ¿Cuándo va a empezar la muestra y qué tiempo va a durar, Janeris? Iniciamos este jueves 14 de julio y termina el domingo 17. Pero vamos a tener proyecciones una por día, cada cierto tiempo, ¿tienen algún calendario para las oyentes que les interese? Sí, te cuento que tenemos muchas actividades, no solamente cortos y largometrajes. Durante las mañanas vamos a tener talleres y charlas referentes al mundo de la moda. Y durante ya la tardecita, a partir de las seis y media más o menos, comenzamos con los cortos, tanto cortos nacionales como de los fotógrafos Fernando y Víctor, de la diseñadora Belcola y cortos del concurso del cual les estaba hablando antes de que fuéramos al aire. Y luego, a eso de las siete y treinta, tenemos las proyecciones de las películas, que son películas relacionadas con temas de moda, pero que también tienen un drama. Es un evento cultural, completito. Para las personas que están interesadas también en participar en estas charlas que van a estar impartiendo, ¿quiénes van a estar ahí? ¿De qué van a estar hablando? Bueno, de moda, ¿por qué parte de la moda? Mira, tenemos un taller sobre diseño de vestuario, que lo va a impartir Carla Carbonell, quien es profesora de la Escuela de Chabón y es también diseñadora y vestuarista. Tenemos otras charlas como el lenguaje de la moda, cómo la moda se relaciona con lo que proyectamos, con la parte visual, lo que la gente percibe de nosotros. Tenemos otra charla con la revista La Moda, que ellos van a explicar el proceso de cómo hacer un editorial de moda. Y así tenemos diferentes eventos. Estos son gratuitos, pero de cupo limitado, porque tenemos un espacio limitado dentro de la Cinemateca. Y las personas deben de inscribirse a través de nuestras redes. Y ya en las tardes, como te decía, están las proyecciones, que sí son totalmente gratuitas, abiertas, no tienen que reservar ningún cupo. ¿La muestra es apta para cualquier edad, Yaneris? Idealmente mayores de 18 años. Y para todo público, porque supongo que esto tiene como un target, ¿no? Personas que quizás estén interesadas en la moda, estudiantes de moda, diseñadores. Está abierto a todo público, sobre todo a las películas, por tener un guión y un tema dramático. Son muy buenas y la puede ver cualquiera. Ya los cortos y eso quizás les interese más a estudiantes de moda, a personas que estén estudiando cine. A gente que le guste más esa área, porque a veces son muy conceptuales. Un trabajo audiovisual muy estético, que quizás no todo el mundo lo entienda. Y diga, eso es un disparate. Estas películas, ¿se van a estar proyectando en su lenguaje original o van a estar dobladas o subtituladas? Están subtituladas al español, pero en su lenguaje original. El diablo se viste de Prada. No la tendremos este año, pero si Dios quiere, conforme van pasando los años, vamos a ir agregando quizás más tanda, esperemos. ¿Nos podrías dar el nombre de alguna de las películas que se van a estar proyectando, además de la de la señora Iris? Sí, tenemos el jueves la película Susu Angel, que es brasileña. Es una película que, como les decía ahorita, trata de la historia de una señora que en medio de una guerra civil en Brasil, su hijo desaparece y ella que es costurera, uno de sus medios de protesta era a través del vestuario de lo que estaba haciendo. Tenemos el viernes la proyección de Iris, que es la película basada en la vida de Iris Apfel, esa icónica fashionista neoyorquina. Tenemos el sábado la película Le Beaumont, que es una película francesa, que trata de una chica que no es parisina, pero tiene la oportunidad de irse a París a trabajar en el diseño, en lo que le gusta. Y ahí conoce el amor y por ahí se va el tramo, se enamora de la vida parisina, pero también la persona que conoce le gusta más la sencillez que ella trae de donde viene. Ay, pero suena buenísima. Exacto. Y el domingo cerramos con una película dominicana, que es María Montez, que no está basada, la trama no está basada en la moda, sino en un hecho histórico, un personaje importante de nuestro país. Pero María Montez fue icónica por su vestimenta. Exactamente, por eso la escogimos, por su vestimenta y por el gran trabajo de vestuario que se hizo para esta película. Y esto es totalmente gratis. Totalmente gratis, así es, gracias al apoyo de DG Cine, de la Cinemateca y de todos los patrocinadores que nos han apoyado este año, todo va a ser gratis. Entonces, bueno, hay que llegar bien temprano, porque imagino que ya cuando se llenen las salas, es adiós, bye-bye. Y no, como yo no, antes, cuando yo era chiquita, yo recuerdo que las salas las dejaban llenar incluso hasta las escaleras. No sé si ustedes llegaron a ir al cine y sentarse en las escaleras. Bueno, pues en Santiago sí, a mí me tocó. A mí me tocó ir al cine que yo llevaba a mi silla. Tu propia silla. ¿Algún problema? En Nago nos tocó esa parte donde usted llevaba su asiento. Su propia silla, o sea. Bueno, pero esto va con escaleras incluidas o no. O cuando se llenen los asientos ya cierran puertas. Tú sabes que por razones de seguridad ya eso no se permite tanto, pero sí se ve que en los estrenos grandes las salas se llenan y el que se quiere sentar en el piso. ¿Y Cinemateca es fácil, es cómoda, es chévere? Me gusta, tiene una buena sala. Tiene mucho parqueo, tiene una buena sala. El lobby está todo renovado, va a estar muy chulo. Entonces, todo el mundo que se anime a ir. ¿Y sigue con el café, el barcito que tenía en la Cinemateca? Cinemateca está al lado, Cinematecafé, que después que salgan de sus películas, pues pasan unos trayitos. Uno se va a la tertulia y a hablar y a discutir la película. Entonces, bueno, también como parte de todas estas actividades tienen la muestra del primer concurso de cortos de Fashion Films RD. Así es. Tenemos, como tú decías, es un evento cultural y así lo hemos querido promover. Porque también queremos incentivar a los jóvenes que están estudiando diseño, que están estudiando cine, a que vean que hay un mundo más allá de hacer desfiles, de coser vestidos y de hacer películas largometrajes. Hay un gran campo que no se está explotando en este país para hacer campañas publicitarias de moda, para hacer Fashion Films. Y los estamos incentivando a que también exploren un poco en esa vida. Entonces, hicimos este concurso, convocamos a través de las escuelas, de las escuelas de Chabón, de las escuelas de la UAS, del Instituto Técnico Superior Comunitario, que está en San Luis. O sea, hemos abierto a todos los niveles. De todo el que esté involucrado con la moda, o que le guste y le apasione la moda. Exactamente. Y los hemos invitado a participar. Tenemos unos 10 participantes, más o menos, incluyendo tres de otros países que se han animado, lo han visto en las redes sociales y decidieron participar. O sea, que es internacional ya el concurso. Sí, tuvimos que hacer una categoría internacional. Creció rápido. Sí, gracias a Dios. ¿Y ya llegaste a ver algunos de los cortos? No los he visto, no los he visto. Mi compañera sí los vio, pues ella los ha ido recibiendo. Y se estarán proyectando también todos los días, antes de los cortos de las personas de las que le has hablado. Pero fíjate que a mí me parece muy atinado, sobre todo, lo que tú planteas de ir dejando entrever que el cine no es solamente hacer largometraje, sino cómo tú puedes utilizar la técnica y los conocimientos para entonces hacer otras cosas. Y que uno no se había reparado en que hay tendencias, porque mira cómo estábamos hablando en los anuncios. Hablábamos de la tendencia de cocina, que para mí, yo no me había detenido a pensar en que hay una tendencia de cine que tiene que ver con... Pero mira cómo te mencioné una que para mí es, o sea, icónica, que es como agua para chocolate, que es una película que me fascina. No es en otro sentido, pero ahora... Pero la cocina es importante en esa película. Sí, claro, pero por ejemplo, hace como dos o tres años han salido varias películas, yo diría bastantes películas que tienen que ver con los chefs. Sí, porque se puso de moda, es que es como que los chefs y la vida de los chefs está de moda. Incluso como que cada vez también, yo entiendo que la carrera va teniendo más seguidores, pero ya no estamos viendo la comida y las modas. No, ahora están inventando, mi amor, esos tipos. Pero igual, igual todo esto se está viendo. Como una tendencia, y los chefs, como tú decías, se están convirtiendo también en referentes para la gente, igualmente los diseñadores. Y hasta de moda. Sí, y mira una cosa, están en el mudo del VIP. Mira, es bien interesante que la mayoría, hablando de las películas de los chefs, hablan del arte, de la creatividad y de la pasión y el corazón. No es lo mismo ser un cocinero que ser un chef, porque ahí hay arte, ¿no? Es puro arte. Es bien interesante. En sus creaciones, tienen que tenerlo por las venas. Igual pasa con la mamá. Pero bueno, queremos que recuerdes un poco la invitación de los horarios y de cuando inician, ya sea de las charlas como también de las muestras de las películas. Sí, les invitamos a que pasen por nuestra página web, www.fashionfilmsrd.com, igual por nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube, estamos arroba fashionfilmsrd. Y que no se pierdan la muestra del 14 al 17 de julio, tenemos las charlas en la mañana, algunas en la tarde, y ya los cortos y las proyecciones a partir de las 6 más o menos. Y todo eso, por frío, o sea, no lo puedo creer, maravilloso, de verdad, qué buena idea, qué buena iniciativa. Chévere. Esperamos que la gente aproveche esta oportunidad de conocer, de aprender y de también, bueno, de recrearse y disfrutar de buen cine a tan bajo costo. Y hasta de inspirarse, nadie sabe. Claro. Para hacer algo diferente, estamos en vacaciones y quién sabe si de esa película pueda cambiar la vida de alguien que no había pensado que la moda puede ser su estilo de vida. Exacto. Bueno, les recordamos a todas las oyentas que pueden entrar a la página web, que es www.fashionfilmsrd.com, y también seguir las cuentas de Facebook, que es Fashion Films República Dominicana, en Instagram, arroba fashionfilmsrd. Así es. Y ahí mantenerse también al tanto de todo lo que va ocurriendo. Exacto. Muchísimas gracias, Yaneris. Gracias a ustedes. Éxitos y por allá estaremos. No nos lo vamos a perder. Gracias.